Ovidio Guzmán López Con una recompensa de 5 millones de dólares y varios casos abiertos en cortes estadounidenses Guzmán López ya se hizo de un nombre que quedará grabado para la historia del presente y el futuro Es por eso que hoy, y después de mucho tiempo de no saber nada de este personaje Hablaremos de la historia de los chapitos, Ovidio y el cártel de Sinaloa Si quieres conocer una de las más complejas historias de la actualidad Comprender la incógnita más grande del CDS Y entender qué significa este video y por qué aparece en él Ovidio Guzmán No te vayas Hace tiempo que no hablaba en el canal del icónico personaje Ovidio Guzmán López Y es que, para ser honestos, luego de lo ocurrido en el 2019 Y su inesperada exposición con la sociedad, el señor Ovidio Guzmán López Basa a convertirse en una leyenda viviente y prófuga del bastión de la familia Guzmán Que poco se sabe de él A diferencia de la historia de su padre Sin duda, él logró convertirse en un ente que sabes que existe, pero no lo ves constantemente En su momento, y pese a las pruebas que reunieron por parte de las agencias de investigación de los Estados Unidos Aún no se sabe el verdadero y exacto poder que ejerce el ratón en la facción de los chapitos Pero se presume que al igual que sus hermanos, no es poco Y es que, hace una semana en redes sociales Comenzó a esparcirse un video de una presunta ceremonia de despedida y o homenaje A un sujeto conocido como Danielito Danielito, quien presuntamente formaba parte del grupo armado de una de las células de los chapitos Es mostrado en fotos y videos Acompañado de corridos, cruces de veladoras, arreglos florales Y ofrendas que presuntamente eran de su agrado En una de estas imágenes, se le ve a sus familiares, amigos y conocidos Dejarle rosas rojas, cervezas, una pistola con cartuchos, balas y marihuana Según fuentes extraoficiales, el sujeto reconocido como Danielito Fue víctima de un afluente provocado por las incesantes tormentas Que se han presentado en el estado de Sinaloa recientemente Danielito trataba de cruzar un afluente con una camioneta tipo pick-up color roja Y fue arrastrado por un río muy elevado cercano a la ciudad de Culiacán Territorio de los chapitos Ahora, quizás te estés preguntando ¿Qué relación tiene esto con lo que dije al inicio de este video? Pues bien, si no se habían dado cuenta La razón por la que este video comenzó a viralizarse Es porque en uno de los arreglos más importantes de la ceremonia Justo abajo de la cruz de veladoras Se encuentra una leyenda en la que resalta este mensaje Si bien esta práctica es muy común entre los jefes y dueños de los cárteles El nombre de Ovidio Guzmán había sido muy poco utilizado entre la facción de los chapitos Por lo general, las personas se referían a él y sus hermanos como los chapitos O utilizaban símbolos de referencia entre células para reconocer que formaban parte de este grupo Regularmente cuando los señores del bajo mundo de Lampa tienen este tipo de detalles o realizan una obra de caridad Suelen referirse a ellos con un apodo o si son muy reconocidos, utilizan sus nombres Sin embargo, en el caso de los chapitos, esto puede ser algo fuera de lo común Ellos solían y suelen utilizar el nombre de su padre para este tipo de obras No solo porque representa para muchos en sus tierras una gran figura Sino porque también existe una mayor visibilidad para el imperio y organización criminal Guzmán lo era En este tipo de ayudas o detalles con su organización o la sociedad Eligen poner su nombre para que este mismo se preserve O muestren cierta empatía con la persona o grupo que la necesita Y compartan el apoyo y lealtad entre ellos Pero aún sabiendo que la gente sabe quiénes son los hijos del Chapo Y que siempre se ha manejado como el Chapo o la familia Guzmán ¿Por qué poner su nombre? Pues bien, déjate explico Para aquel que no está enterado Actualmente se vive una guerra por territorios en toda la República Mexicana Esto deriva a varios factores que me tardaría en explicar Pero uno de los que más resalta es lo beneficioso y fructífero que puede ser el negocio de las Según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos Actualmente están activos más de 5 guerras violentas en todo el país Y es a causa de las plazas que sirven para traficar droga ilegal hacia los Estados Unidos Este estudio revela que el cártel de Sinaloa cruza una gran batalla por territorio Con el cártel de Jalisco Nueva Generación Y el cártel de Juárez El CDS suscita la guerra contra el CJNG En estados como Sonora, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo Mientras que con el CDJ solo se tienen registros de que este conflicto persiste en Chihuahua Sin embargo, algo que se menciona por encima en el documento impartido por los Estados Unidos Es la guerra interna que se vive en el cártel de Sinaloa Para el que desconozca el tema, actualmente el CDS se divide en 4 facciones distintas Una es dirigida por Ismael Elmayo Zambada Otra por Aurelio Guzmán Luera, alias El Bueno, hermano del Chapo Una tercera está encabezada por un cofundador del cártel de Guadalajara Al que se desconoce su nombre y rostro Y por último, la cuarta facción está al mando de los cuatro hijos del Chapo Guzmán Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar Ovidio y Joaquín Guzmán López Los chapitos Si regresamos a algunos años atrás Sabremos que los quienes llevaban las riendas del juego Era aquella dopla dinámica que se vio representada en libros, novelas, series y pinturas Ismael Elmayo Zambada El icónico y misterioso capo que nunca pisó la cárcel Y Joaquín El Chapo Guzmán El amistoso Houdini de las cárceles mexicanas Obviamente existieron algunos socios más Como es el caso de Damaso López El licenciado Pero que no llegaron a tener el mismo poder y contactos que tuvieron esta dupla juntos El problema aquí es que aquella dupla no existe más Y con ello las guerras y enfrentamientos parecen ser eternas Si bien los chapitos se han enfrentado con otros miembros del cartel Como lo fue en su momento con la familia Damaso El conflicto que se avecina parece ser más aterrador Y violento que en cualquier otro caso Y es que debido a las diferentes facciones que se han generado a lo largo del tiempo Cada una de ellas quiere asegurarse de tener un lugar o expandirse Es ahí en donde nace lo que yo autodenomino La pelea por la utopía perfecta del CDS Mucho ojo aquí Porque en esta sección compartiremos con ustedes Lo que expertos y analíticos piensan sobre ¿Quién aspirará a tener el poder en un futuro del CDS? ¿Y qué beneficios o contras tendría si una persona o ente slash facción Consigue llevar la batuta absoluta de una de las organizaciones más grandes en la actualidad? Si quieres tener más detalles Todas las opiniones e información de los analistas Te dejo los links en la descripción para que lo puedas ver Según expertos y servicios de inteligencia La disputa del cartel de Sinaloa La comparten la facción de los menores y la mayiza O la gente del ruso Grupos armados dirigidos a contraatacarse entre sí Para ganar rutas específicas y plazas Ese conflicto no es reciente Y ya tiene años sucediendo Existen varias teorías de cómo comenzó a romperse ese pequeño hilo de respeto y cordialidad Algunos apuntan que esto tiene lugar desde el 2009 Cuando Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo Es arrestado por primera vez en la Ciudad de México Y extraditado posteriormente en el 2010 Para terminar colaborando con autoridades americanas E inculpar a miembros del cartel Entre ellos, el Chapo Guzmán Esto parece que no les habría agradado del todo a los chapitos Y es así como comienzan los roces Otros mencionan que todo inicia hace aproximadamente 13 años Cuando Arechiga Gamboa, alias El Chino Antrax Todavía se encontraba en libertad Y se hacía cargo de los Antrax Y algunas plazas que administraba para el cartel de Sinaloa Se dice que el Chino había sido parte de una pelea verbal Que pudo llegar a más con Iván Archibaldo Guzmán Y logró disgustar al hijo del Capo Sinaloense Cortando relación absoluta con la célula del señor Arechiga Que era parte de la facción del Mayo Luego y después de eso existieron más piques y roces Que disgustaron a ambos lados Pero a pesar de todo, no terminaban de romper la relación por completo Y es que muchos expertos apuntan que la bomba de tiempo inminente Explotó en el 2019 El famoso culiaconazo ocurrido el 17 de octubre Este mismo que dejó ver aquella ira, fuerza y poder que los chapitos manejan Las periodistas y analistas aseguran que los chapitos pidieron ayuda con la facción del Mayo Para recuperar al señor Ovidio Pero no se la brindaron Esto pudo haber causado mucho disgusto Y fueron parte de los cimientos para crear células criminales Slash grupos armados para contraatacar ambas facciones Y ahora, ¿ustedes ven a lo que me refiero? Si bien el video puede ser interpretado de muchas maneras Como un simple gesto de Ovidio para honrar a un miembro caído Si que puede generar muchas cosas para su propio entorno O demostrar a las personas del exterior El apoyo a los miembros de su cartel Y con ello, su lealtad y confianza Y viceversa Y espera, para los que piensan que eso es todo La verdad es que no De hecho, ahora viene lo más interesante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!